¡Alerta en C5N! La información la trae Gabriel Morini. Acaba de finalizar la reunión entre la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, y su par de Brasil, Rodrigo Janot, que vino especialmente para mantener una reunión. Aterrizó a las 5 de la tarde y a las 6 ya estaba reunido con la Procuradora. Se acaba de firmar el primer acuerdo entre los dos países para analizar la causa Odebrecht, para analizarla como un todo, como un gran entramado de corrupción a nivel regional. Lo que se espera, este acuerdo es macro y obviamente tiene que ver con mecanismos de cooperación que ya sabemos que son muy complicados, muy difíciles, y es muy difícil compatibilizar las legislaciones que hay en Brasil y que hay en Argentina para avanzar en este tema. Pero mañana se va a firmar uno específico para que se conforme el primer grupo de fiscales que sea binacional, que trabajen codo a codo. Fiscales argentinos y brasileños en la investigación de Odebrecht. Gabriel, este es un dato extraordinario también desde lo político. El gobierno afuera, entonces, en el alocado intento de meterse en este tema para ver cómo podía salvar la ropa de los pecados cometidos también en esta historia de Odebrecht. Esto va de justicia a justicia. Se terminó lo del gobierno. Exactamente. Sigue los carriles que debió haber seguido en un comienzo. Si el Ministerio Público de Brasil es el que tiene a cargo la investigación de Odebrecht, bueno, es lógico que el Ministerio Público de la Argentina y los fiscales sean quienes investiguen también. Pero esto no se había dado. Había habido intervención, digamos, vinculada al tema de buscar información en los Estados Unidos. Ese tema fracasó, ya sabemos, fracasó la visita de los jueces argentinos a los Estados Unidos. Y todo ese tema vinculado a lo que iba a hacer el 28 y 29 de junio como parte de ese viaje, bueno, no va a resultar de esta manera. Estados Unidos está muy reticente a dar la información máxime cuando hubo aquí unas filtraciones y hubo señalamientos sobre presuntos listados que habría facilitado la justicia de Estados Unidos. No se caracterizan los americanos por llevar adelante este tipo de cosas y que les guste que información que dan, inclusive, si existió por debajo de la mesa, sea divulgada en medios de comunicación o sea manipulada políticamente. Este es parte del enojo de la Casa Blanca, por eso el gobierno queda en offside en este tema. Y obviamente va a tener mucho que ver lo que suceda mañana, si es que se firma este acuerdo binacional con los fiscales para empezar a trabajar el tema Odebrecht a nivel integral. Hay un dato, además, que tenemos que presentar acá, Víctor Hugo, que es cómo está dividido, porque muy poco se sabe de cuántas causas hay en la Argentina que ya están investigando estas cuestiones. Y hemos preparado la siguiente placa para ver quiénes son los jueces y qué es lo que están investigando específicamente de la trama Odebrecht. El primero de ellos es Daniel Rafeca, que está investigando las irregularidades en la construcción de gasoductos otorgados a Odebrecht que podrían tener incluso alguna vinculación con el caso Skanska. Este es uno de los datos centrales porque sería una de las primeras obras que encaró Odebrecht en la Argentina y que se presupone podrían haber tenido pago de sobornos de por medio. Hay otras causas, son cuatro más. Rodolfo Canicova Corral, ya lo conocemos, fue el que tuvo la causa que involucraba a Gustavo Arribas. Gustavo Arribas aparecía vinculado por el tema del pago de Leonardo Meireles, supuestas transferencias que fueron a una cuenta en Suiza de Gustavo Arribas. Esa causa está cerrada en este momento, pero casación tiene que definir cuándo y cómo la va a abrir, seguramente a partir de las nuevas declaraciones de Meireles que la tomaron los fiscales argentinos y hubo 10 transferencias y el monto era 850 mil dólares más que el monto inicial revelado periodísticamente. Pero hay otras causas. Quizás una de las más importantes es, ese no es Marcelo Martínez Giorgi, pero es el nombre del juez, que es el presunto pago de sobornos por el soterramiento del tren Sarmiento. Esta es la máxima obra que tiene Odebrecht hoy en el país y el cobro de parte del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, de sobornos a través de su supuesto testaferro, Manuel Vázquez. En esta causa están imputados los directivos de IEXA y esto es central porque IEXA es el socio local y quien se puede llegar a quedar con el resto de la obra si Odebrecht se llega a retirar como está pidiendo el gobierno. Quiere venderle a Gela, que es otra de las empresas integrantes del consorcio, y alejarse y esto le vendría bien al gobierno, pero IEXA todavía figura como el socio local y muy allegado obviamente al gobierno por ser de Ángelo Calcatarra, claro. Bueno, Sebastián Casanelo es el que investiga la causa de dos plantas potabilizadoras que hizo Odebrecht por una licitación realizada por IEXA. En esta causa, esta semana, se declaró la Inhibición General de Bienes para Carlos Ben, que era un hombre fuerte de IEXA y era quien se supone que además creó una estructura offshore, esto es lo que dice la justicia a partir de un peritaje, y que eso podría tener alguna relación con el tema de los sobornos, especialmente en las obras de la planta potabilizadora. Vamos a ver el último de los casos que se investiga actos de corrupción, Sebastián Ramos investiga actos de corrupción en el Sarmiento, pero durante la gestión Cambiemos. Esta es la denuncia que hizo Cristina Fernández de Kirchner cuando fue a declarar por el tema de obra pública, ¿se acuerdan que había dicho a cabo el gobierno de Cambiemos de otorgarle 45 mil millones de pesos por decreto para financiar la obra de Odebrecht y del ferrocarril Sarmiento? Investiguen esto. Los fiscales, Policita y Maíquez se dieron vuelta y dijeron, esto lo tenemos que denunciar. Y así fue que Sebastián Ramos tiene a su cargo esta causa que ya pidió informes a Brasil para obtener datos de cómo era el sistema de financiamiento que tenía Odebrecht para realizar la obra del soterramiento de Sarmiento. Sobre esta causa, esta es la única sobre la que la Oficina Anticorrupción no quiso presentarse como querellante. En el resto de las causas sí, en esta no. Porque justamente es la que perturba el gobierno y es donde efectivamente si hay un delito es ese. 45 mil millones que el gobierno anterior no le quería entregar porque los tenía que buscar Odebrecht. Odebrecht con sus socios, Macri, Calcaterra, el que fuere. Entonces, cuando el gobierno no se los da es porque no quiere participar de algo que está mal. ¿Quién le da ese dinero? Se lo da Macri. Se lo da Macri a su socio Odebrecht. 45 mil millones de pesos. Y la aberrante oficina, llamarle Oficina de Anticorrupción, al lugar que ocupa indebidamente, Laura Alonso, de alguna forma da vergüenza. Como le digo yo, la chica de humo tiene que saber que por ley tiene que presentarse en todos los expedientes donde haya sufrido un perjuicio el Estado. No importa quién es el responsable del hecho. ¿Cuánto faltará para la próxima nota en contra de Gil Carbó de la mafia de Clarín? ¿Será mañana? ¿Será pasado? Porque van a ir absolutamente a investir a quien ahora sí, como corresponde, se va a hacer cargo de lo que se pueda saber de Odebrecht para entregárselo a sus fiscales, para que sea por vía de la justicia. Macri pretendía que mandara Garabano, y Garabano, tráeme todo, tráeme todo que quiero ver. A ver dónde dice que yo entregué tal cosa, que Calcaterra recibió tal otra. Esto sácamelo, esto apartámelo. Es una vergüenza lo que intentó el gobierno. Absolutamente. Y de hecho, es como que lo vieron, ¿no? Dijeron, no, por ahí no va la cosa.